Hola, hola. Buenas noches. Espero que me estén escuchando correctamente. Voy a levantar un poquito aquí el volumen. Y quiero ver... Avísenme si me están escuchando correctamente, chicas, y para que comencemos el día de hoy. Este video. Ando aquí viendo. Jugando un poquito aquí con los videos de Facebook. Ya saben que tiene varias cosas que se pueden hacer. Cintia Grisel lo está viendo. Kat ha estrenado. Buenas noches. Martínez Karinita lo está viendo. Vamos a saludarla. Vamos a saludar a Cintia, a Kat. Martínez Karinita, Ana Ingrid. Sí se escucha un poco bajo, me dice. A ver. Ahí cómo me escuchan. Ahí ya me escuchas mejor, Ingrid. Tengo aquí con mi compu también, revisando. Voy a revisar, entrar aquí, que todo esté bien. Espérenme un momentito. Ok, ya le levanté el volumen. Ya, ya le hace el volumen a esto. Parece que ya se escucha mejor. Cómo ven, este. Bueno, Kat me dice que ya escucha mejor. Ya he puesto todo el volumen aquí. Bien, chicas, avísenme. Ana, Ana dice que no escucha, pero Kat me dice que ya escucha mejor. Así que, voy a revisar aquí. Voy a entrar aquí desde mi compu al grupo. Para revisar también, que se escuche bien. Y entonces, podremos dar inicio a este año. A esta reunión del día de hoy. Que, como ya saben, estamos hablando uno. No, estamos revisando los cinco indicadores de que no es amor verdadero. Que es parte del e-book que les doy de regalo a las personas que me están siguiendo en el grupo de WhatsApp. Déjenme ver. A ver, voy a escuchar. Parte del e-book que les doy de regalo a las personas que me están siguiendo en el grupo de WhatsApp. Pues, se escucha perfecto. Ya estoy desde mi compu, la escucho perfecto. Entonces, Ingrid, te sugiero que le subas un poquito, le revises tu volumen. Para que le subas un poquito. Ahorita, si le subas todo el audio, quizás va a mejorar. Espero que sí. Yo aquí ya tengo en mi teléfono, ya le subí todo. Ya revisé mi computadora y se escucha perfecto. Así que ahí no tengo ningún problema. Hola, Rocío, Mari Pérez. Hola, ¿cómo están? Pues, bienvenidas a todas. Mi nombre es Sandra Coral. Ya, este, para las que no me conocen. Soy la fundadora de este grupo en busca de la relación fabulosa. Soy psicóloga, especialista en FDCRC, con PNL. Leí muchas otras técnicas energéticas con las que trabajo para ayudarles a vivir una vida más plena y más feliz. Si quieren conocer un poquito más acerca de mi trabajo, pueden ir a www.sandracoral.com. Ahí pueden conocer acerca de mí, de mi trabajo, de los libros que tengo publicados. Que los pueden encontrar en Amazon ya en formato de PDF o en formato digital en formato de papel. También pueden ir a www.sicoamor.com. Estos son blogs creados por mí donde vas a encontrar muchas herramientas y materiales que te pueden ayudar para una vida más plena y más feliz. El día de hoy vamos a enfocarnos en el indicador número 4 del último ebook que estuve obsequiándoles que se llama 5 indicadores de que no es amor verdadero de mi autoría. Y hemos estado trabajando uno a uno cada uno de los indicadores. Hoy vamos a ir al indicador número 4, así que ya llevamos 3 y si tú no has tenido la oportunidad de revisar lo que vimos en cada uno de los indicadores anteriores, aquí en este grupo puedes revisar todo el muro y vas a encontrar lo que hemos revisado. Bueno, o para irte directo a los videos, si no me equivoco, a ver, lo voy a hacer aquí en el ejercicio. Se van aquí desde el grupo, del grupo en busca de la relación fabulosa. Ustedes se van a videos, a la pestaña videos y allí van a encontrar todos los videos que yo he hecho en este grupo que he compartido. Entonces ahí están lo que tiene que ver con lo que hemos hablado y compartido en este grupo de en busca de la relación fabulosa. Y ahí vas a encontrar los últimos 3, los 3 anteriores. Ahí estamos revisando acerca de esto, de estos indicadores. Y si tampoco tienen el ebook, pueden mandarme un mensaje al mar 52, 55, 15, 89, 41, 86, un WhatsApp con su nombre y su país. Y entonces yo las ingreso a una lista que yo tengo y les mando el enlace para que puedan descargar el ebook, también leerlo y aquí pues profundizamos en el video. Ana Ingrid dice que ya, que ya lo está escuchando mucho mejor. Qué bueno. Perla, bienvenida. Listo. Bueno, pues qué placer que estén llegando para este, para este video. Ya tenía un ratito que no nos conectábamos para hablar de esto. He estado en otro proyecto nuevo que es EFT para una vida más saludable, activa, para perder peso. Y bueno, y si quieren ser parte de esto, también me pueden mandar un WhatsApp y yo las incluyo al grupo, que es un reto que empieza mañana. Mañana. De hecho, ya desde ayer empecé a mandarles el reto de los videos donde trabajo con EFT, que es una técnica de liberación emocional que nos ayuda a liberarnos de sabotaje, de ansiedades, de bloqueos que tenemos que no nos dejan ir sobre un objetivo específico. EFT me sirve para cualquier cosa. En este caso, el reto que yo estoy trabajando es un reto que incluso aquí en el grupo de, en el grupo que estamos, yo les invité para que si ustedes quieren inscribirse y empezar con nosotras, las personas que se han ingresado, son más o menos 20 personas las que han recibido la, más bien aceptado la invitación. Para que trabajemos con este reto, lo pueden encontrar también en el muro. En este, en esta invitación que mañana empezamos, lo que quiero es ayudarles a quitarse todo el sabotaje, todas las situaciones que no les permiten vivir una vida más fabulosa. Otra vez me acaba de decir alguien que no escucha. A ver, por favor, escríbanme aquí en los comentarios si me están escuchando, porque yo hace rato revisé el audio, se escucha perfecto. Yo les invité. No, yo escucho perfecto, chicas. Entonces, sí les pido que por favor revisen sus dispositivos, a ver si tienen alguna, alguna problemática con ellos, porque yo estoy escuchando perfectamente desde mi computadora. Ingrid ya me había comentado que ya escucha bien. Entonces, alguien me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo que no escuchaba. Entonces, necesitas irte a Facebook y revisar qué es lo que necesitas mover para que te puedas escuchar, puedas escuchar el audio mejor. Bueno, chicas, cuéntenme cómo les ha ido con los indicadores que ya vimos, que profundizamos en esos indicadores y en algunas cosas de retos que yo les puse para crear una mejor relación con ustedes mismas. Hicimos actividades que es empezar a querernos, empezar a amarnos. Entonces, ¿cómo les ha ido a ustedes? Gracias, Kat, me dice que ya escucha bien. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Primer indicador. Lloras y sufres gran parte del tiempo. Ese ya lo vimos, lo explicamos y si necesitas revisarlo, checarlo por favor en la pestaña videos. Indicador número 2, te sientes poco más importante. Igual también di sugerencias, recomendaciones de qué hacer en lugar de sentirse afín. Número 3, vives en la frustración y el vacío. Das más de lo que recibes. Eso también fue un importante que vimos. Donde siempre como que estamos con la esperanza de que nuestra pareja como que sustituya ese amor que nosotros necesitamos darnos a nosotros mismos. Y entonces, dentro de estos tres aspectos que vimos, de estos tres indicadores, vimos aspectos que debíamos cuidar en nosotras. ¿Cómo les ha ido? ¿Sí lo han estado aplicando o ya se olvidaron de eso? Cuénteme. Hola, Ángela. Hola, Imelda. Antes de que entremos de lleno al número 4. Me gustaría saber si han estado dándose tiempo para ustedes. Han estado incluyéndose como la prioridad en su mundo. ¿Cómo que han elegido para consentirse en estos días para demostrarse el amor que se tienen? ¿Y qué cosas que le habían delegado a sus parejas o a la relación amorosa que esperan tener empezaron a hacer por ustedes en lugar de seguir esperando? Por favor, coméntenme aquí abajo, escribíame en los comentarios si lo han hecho o no han practicado. ¿Cómo se han sentido en estos días? ¿Quién se anima a escribirme como le ha ido? ¿No se animan chicas a escribir como les ha ido? Ángela, Imelda, Ana, Ana me dice, yo he tratado de disfrutar todo. Mi tristeza, mi alegría, mis ratos de llanto y estoy acomodando mis cosas en mi casa. Perfecto. Esa es una manera en la que tú te estás demostrando que eres importante para ti, ¿verdad? Imelda dice, yo me estoy alimentando mejor por salud. Perfecto. Eso es muy, muy bueno. Ok. Yo, por ejemplo, he estado siendo constante con mi objetivo de ejercitarme diariamente para poder sentirme bien primero que todo y obviamente como resultado verme mejor. Entonces, eso lo he estado haciendo, cosa que no había logrado durante mucho tiempo, he estado batallando con eso, de la constancia, de la constancia en lo que hago. Ya voy por un mes completo y entonces me siento contenta, me siento feliz conmigo misma porque he sido constante, porque lo he logrado sin mucho esfuerzo. Al principio, más bien hace mucho tiempo, me costaba mucho esfuerzo el poder mantenerme constante en ejercitarme, en cuidar mi alimentación, todo esto. Ahora me ha sido mucho más fácil y por eso les he invitado a mi reto de EFT porque justamente por ese objetivo que yo tengo fue que creé esos videos específicos de EFT. Para muchos temas, no en todos tengo problemática o ansiedades, sin embargo, sé que muchas personas sí tienen este tipo de ansiedades. Muchos los hice para mí, pero me encanta compartir porque sé que yo no soy la única que pasa por eso. Y entonces, esto me ha ayudado. Me siento feliz porque es una manera de darme cariño y compartir el cariño con ustedes. Kat dice, sí se practica, pero en ocasiones se nos olvida por la cotidianidad. Así es, pero por eso estas reuniones que hacemos es para recordarnos que muchas veces no olvidamos el hacer énfasis y priorizar a otras personas en nuestro mundo. ¿Por qué entonces no empezar a hacer énfasis en nosotros? Y decir, ok, se nos olvida. ¿Qué tengo que hacer yo para ser más constante con eso? Porque entonces me estoy postergando. Y hacer pequeñas cosas. A lo mejor no tenemos que hacer cosas grandiosas. Vamos a empezar. La mecánica es que yo leo el indicador y luego lo comentamos. ¿Vale? Entonces voy a leer. Ana dice, quiero agradecerte con todo mi corazón. Todo lo que haces para nosotros. No cualquiera, comparte y menos gratuitamente. Gracias, gracias por tus palabras. De verdad que a mí me encanta mucho lo que hago. Obviamente que todo mi trabajo siempre tiene el objetivo de ayudar a muchas personas. Y hay muchísimas cosas que hago gratuitas y muchas otras que obviamente están en privado para ayudarles como más específico. Entonces, pero sé que hay muchas personas que no pueden acceder a lo que es pago. Entonces, por eso también comparto con ustedes. Entonces, bien, vamos a comenzar. Indicador número cuatro. Amarlo te agota. Sandra, déjalo. Él no te merece. Tú solo estás sufriendo. Y en ese momento yo solo pensaba que lo amaba. Tanto que era capaz de soportar cualquier cosa tan solo por tenerlo a mi lado. Me decía a mí misma, esto es solo una fase mala y luego volverá todo a la normalidad. Todo será igual que antes. Esto es un extracto de mi libro Enamórate de ti. Suelta el dolor y sana tu interior. Este pequeñito extracto que lo encuentras en este libro, que lo puedes encontrar en Amazon, se llama Enamórate de ti. Suelta el dolor y sana tu interior. Mira, me encanta su portada. Lo pueden encontrar en Amazon si ustedes quieren. Es parte, una pequeña partecita de lo que puedes encontrar allí. Y es una experiencia que yo viví y cómo me sentía en ese momento. ¿Y por qué? Vamos a esto porque quise compartir este pedacito de este libro. Porque habla de cuando uno ama demasiado a alguien que se siente agotado, que se siente vacío, que se siente desminuido. Y uno cree que eso es amor verdadero. Pero en realidad, si te agotas, si te agobias, si te saca lo mejor de ti, eso no es amor. Eso es una obsesión. Y entonces este pedacito lo encuentras en mi libro y el resto de la historia que uso para poder enseñarles a que cuando vivimos en una dependencia, en una relación, lo único que hacemos es hacernos daño a nosotros mismos. ¿Te ha pasado alguna vez algo como esto? Sentir que haces demasiado para mantener la relación amorosa que tienes. Vivir en la constante agonía de perder a la persona que amas porque la relación simplemente se ha enfriado. Y entonces parece que entras en una carrera donde sientes que siempre pierdes. Te sientes agotada, desgastada de vivir en constante lucha para retener el amor que un día fluyó con facilidad. Definitivamente, un panorama como este no es amor verdadero. El verdadero amor no desgasta, no aflige constantemente, no te produce agotamiento. El amor verdadero te nutre, te anima, te llena de energía y puede ser un motor que te impulsa a hacer y hacer más mientras disfrutas tu vida. Una relación de este tipo solo aminora tu amor propio. Te despoja de la realidad absoluta de que eres un ser maravilloso y completo. Te hace creer que requieres o dependes de esa persona para ser feliz. Para medir tu valor como ser humano, para reconocerte como un ser único y especial. Sin embargo, esto es solo una mentira que quizás hayas elegido creer partiendo de la carencia de amor que experimentas. La cual solo se soluciona cuando entiendes que eres tú quien requiere reconocer lo valioso e importante que eres, sin depender de nada ni de nadie allá afuera. El amor verdadero emerge desde el fondo de ti, cuando aprendes a amarte tal como eres, cuando te reconcilias con tu niño interno, cuando sueltas las heridas emocionales que permanecen abiertas, que te han mantenido perpetuando el sufrimiento en tus relaciones. Traición, abandono, humillación, injusticia, rechazo, sea cual sea, la o las heridas que continúen acompañándote en tu camino, una vez que entiendas que sin importar el pasado que hayas vivido, eres tú quien tiene el poder de solucionarlo. Ahora, entregándote todo el amor con que has soñado y buscado en otro, el amor verdadero comienza contigo, comienza amándote y siendo tú esa persona maravillosa contigo mismo que has estado buscando asiduamente en otros. En mi libro Enamórate de ti, suelta el dolor y sana tu interior, te lo explico más a fondo y otra vez les enseño mi libro para quien se anime a adquirirlo, de verdad que es una obra muy bonita, le puse todo mi corazón, todo mi amor y les conté parte de mi historia que fue la que me ayudó, que no fue una historia tan bonita en principio, pero fue de eso que yo creé este libro y creé un programa para traer el amor y muchos otros programas a lo que me dedico, porque si no hubiera sido por esa experiencia, yo no fuera la persona que soy yo y no me dedicara a lo que me dedico ahorita. Explicarte a fondo que te tienes que amar a ti tanto como quieres que otra persona te ame y si te das cuenta en los videos anteriores, en los indicadores anteriores, vuelvo a ser muy insistente en esta parte de tienes que amarte a ti, tienes que darte ese amor a ti, tienes que darte esa prioridad a ti antes que a cualquier otra persona. ¿Por qué se los estoy diciendo tanto? Porque a mí me pasó, porque yo lo hice, porque di la vida casi por otra persona, porque creí que me iba a morir cuando esa persona y yo nos seguimos y me sentí como que incompleta, cuando en realidad no hay nadie que te tenga que completar, porque si te sientes incompleto es porque hay algo que necesitas cambiar en ti, no es que la otra persona te haya hecho a ti algo malo, es que tú permitiste que el dolor que el dolor que tú tenías se hiciera más grande porque pensaste que esa persona te completaba, pero como nosotros no estamos en pedazos, como nosotros no estamos destruidos o rotos, no necesitamos primero que nos complete nadie, más bien cuando tenemos una pareja a nuestro lado lo que hacemos es como acompañarnos, compartir juntos en una nueva experiencia, un objetivo, una meta en común, pero somos completamente diferentes, tenemos cada quien nuestra propia historia personal y decidimos caminar juntos, entonces cuando entendemos eso yo no entendía eso y por eso me sentí mal, me sentí muy triste porque esa persona no me estaba dando todo lo que yo pensaba que era el amor que yo me merecía y que al principio lo sentí de esa manera, quizás a ustedes también les ha pasado lo mismo, quizás a ustedes también les ha pasado lo mismo, vieron la vida por sus parejas, cambiaron su vida, cambiaron sus actividades, cambiaron sus horarios, dejaron de ser las personas que eran porque pensaron que eso era lo que requerían para que la relación funcionara y para que la relación fuera maravillosa y al principio pasa así, pero después empezamos a resentirlo, empezamos a resentir todo lo que damos y empezamos a culpar a nuestra pareja por eso, entonces qué tal si lo que damos lo damos porque lo elegimos y sin esperar y sin culpar y sin responsabilizar a la otra persona en nuestras elecciones. Ana Ingrid dice, yo di todo en mi relación y me sentí triste, te comentaba que mi ex se fue y hoy no dejo de pensar en él, pero solo pido que estemos mejor y que nos vaya muy bien. También sé que esto me está haciendo más fuerte y para aprender a amarme más yo. Así es, y a veces de las situaciones más difíciles en nuestra vida vienen grandes cosas y yo les puedo asegurar que es así, porque soy la prueba de esa relación de la cual yo les cuento aquí parte de mi historia y de donde nace el entendimiento de que yo necesitaba reforzar mi autoestima, de que yo necesitaba quererme más a mí misma, de que yo necesitaba darme cuenta que lo que me estaba sucediendo no era que yo amara mucho a esa persona, sino que yo no me amaba nada a mí, no me amaba nada a mí, entonces creía que lo amaba mucho a esa persona y que lo necesitaba, pero fue de eso que yo entendí y que yo pude conocer el amor de mi vida, fue gracias a eso, de esa ruptura que yo pude conocerlo a él y que sí es el amor de mi vida y en ese momento yo pensé que yo pensé que mi vida se acababa, que todo era terrible, pero no fue así. Entonces es importante que ustedes entiendan que la vida puede ser maravillosa siempre que ustedes lo digan. Permítanme un momentito. ¿Qué pasa? Estoy ocupada. Sí. No, niña. Estoy ocupada. Bien, entonces es importante que ustedes entiendan que si las cosas cambian y no vuelven a ser lo mismo, no quiere decir que todo se haya perdido, que es terrible. También tenemos que ser capaces de estar abiertas al cambio, de reconocer que no todo va a ser como ayer, pero que el amor, el verdadero amor nutre y el verdadero amor crece y el verdadero amor madura. Si yo pretendo que mi relación amorosa sea exactamente igual que el primer año de casados, yo creo que estoy un poco confundida porque entonces no estoy creciendo como persona, no estoy dejando que también la relación crezca y empiezo a aferrarme a lo que viví en el pasado y son experiencias diferentes que vamos a ir viviendo. Entonces, el amor, el amor no tiene por qué ser un agotamiento, un estrés, un esfuerzo constante. A mí me pasaba que yo me esforzaba muchísimo, lo mismo que cuenta Ana Ingrid, dice que ella dio todo y se sintió muy triste. Seguramente, seguramente te pasó algo parecido, esforzarse constantemente para que mi pareja esté bien, para que mi pareja esté tranquilo, para que mi pareja se sienta feliz. Dar cosas que a lo mejor no quería dar, pero lo daba o lo hacía porque creía que de esa manera él iba a estar siempre conmigo. Eso es una mentira, eso es algo que después lo vas a resentir y vas a culpar a tu pareja de eso. Entonces, ¿qué tal si te permites amarte, a ti darte todo ese amor, toda esa alegría, todo lo que quisieras recibir de tu pareja? Y empiezas a reconocer que cada uno tiene diferentes intereses, pero que pueden ir por una meta en común y buscar en qué cosas podemos compartir y disfrutarlas más. Así que cosas necesitamos hacerlas solas, necesitamos tener nuestro espacio y sentirnos bien con eso. Porque también nos enseñaron, yo tenía la idea que tener una relación amorosa era hacer todo con la pareja y olvidarse del mundo después de eso. Entonces, cosas que a lo mejor me gustaba hacer sola las dejaba de hacer porque como tengo pareja, entonces tengo que estar siempre con él. Y si tengo un interés personal para hacerlo yo es como ser egoísta y no es cierto. Hay que también darle espacio a nuestra pareja. Hay cosas que a él le gustan o a ti te gustan y no son, no tienen en ese punto en común. Entonces, ¿por qué hacerlas juntos y que se vuelva un sufrimiento y se vuelva un adoramiento y se vuelva como que una obligación? Entonces, ahí es donde empieza a haber el resentimiento, el sentirte mal porque a lo mejor estás haciendo demasiado por tu pareja cosas que no quieres hacer y que no disfrutas esperando que tu pareja haga lo mismo por ti. Y a lo mejor no está expuesto a hacerlo y no es porque no te quiera, sino simplemente porque en ese momento no lo quiere hacer o no le interesa algo. Y qué cosas tenemos en común para disfrutarlas, para nutrirnos, para reírnos, para sentirnos bien y hacer más de eso y dejar su espacio y tener mi espacio. Entonces, no es amor verdadero si tú estás sufriendo constantemente, si te estás esforzando constantemente. ¿Qué más me quieren contar ustedes acerca de este indicador, alguna duda que tengan, alguna inquietud o alguna experiencia que nos quieran contar? Gracias Ana Ingrid por contarnos esto y qué bueno que estés aprendiendo algo de esto que estás viviendo. Después de la tormenta siempre llega la calma, eso es importante recordar, si a veces tenemos momentos difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. ¿Quién más quiere compartir algo? Hola Claudia Pineda, bienvenida. ¿Alguien que quiera, que quiera platicar algo? Aquí parece que se puede invitar. A ver, invitar a mi video. ¿Cómo sería este ejercicio? Ana Ingrid, ¿qué tal? ¿Te gustaría, te gustaría participar? Te invito a tu, al video, no sé cómo se, cómo sería esto. Voy a mandar. A ver. A ver si sí. Hola. Si se agrega algo, no sé cómo sea. ¿Qué más quiere comentar? Ah, mira, sí, sí salió. Hola. Hola. Ana Ingrid, ¿verdad? Sí. Mira, estoy estrenando esta partecita, no sabía cómo, cómo se, cómo se podía compartir. ¿Te gustaría compartir con nosotros qué otras cosas, cómo te ha, te ha ayudado todo lo que hemos estado trabajando? Me dices que has estado aprendiendo mucho de lo que te está sucediendo en este momento. ¿Qué cosas has hecho para mantenerte tranquila y vivir este momento de una manera, pues, menos dolorosa? Pues, más que nada, yo creo que ir aprendiendo de lo que nos decías de, de hacer cosas por nosotras, o bueno, por mí, que a veces se me olvidaban precisamente por lo que comentas de, pues, al estar en pareja, las dejamos a un lado. Y ahorita he empezado a hacer un poquito de cambios, tiene poquito que se fue mi expareja, y, este, pues, no sé cómo comprar más cojines que quería en mi sillón. Y que no compras porque a lo mejor a él no le gustaban, ¿no? Pues, más bien como que nunca le pregunté, ¿no? A lo mejor de si quería o no, o cosas así. O asumiste que no. Pues, sí, ¿no? Como que las dejé pasar, y, y prefería mejor no moverlo, ¿no? Y no sé, o sea, cosillas de que, pues, a lo mejor ya compré más velitas para mí, colgué unos, este, corazones en la pared, y, de hecho, también iba, bueno, yo creo que en estos días voy a pintar, este, antes de que él se fuera, quería pintar una pared del cuarto azul, y la pintamos, y ahorita ya no quiero ver la azul. ¿Y ahora qué color lo vas a pintar? Como moradita. Ya le estás poniendo lo que, tu sello, ¿no? Sí. Es, es como que, ahorita es como un antes y un después, y aunque, obviamente, vas a vivir un momento de, de, de duelo, porque al final, cuando acabas un duelo, tú eliges cómo lo vas a vivir. Y eso que estás haciendo, pues, yo te felicito, porque eso te va a ayudar, es de estar haciendo esos cambios, el enfocarte, van a haber momentos en que a lo mejor se pueda ver así un altibajo, entonces tú, ok, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿Qué puedo hacer ahorita que me ayude a no enfrascarme en, a lo mejor, en el dolor? O si, sí, lo voy a hacer, ¿cuánto tiempo? Yo les, no sé si les dije en algún, en algún de los videos, que eso fue un tic que a mí me dio hace muchos años, es por tiempo. ¿Cuánto tiempo le vas a dar al dolor que tienes? Ajá. Ponerle hasta el reloj. También, como te lo comentaba, este, pues, también estoy como aprendiendo a eso, ¿no? De que en los momentos que me siento mal y que tengo ganas de llorar, lloro, y ya me calmo, ya, obviamente, me siento más tranquila, y ya, ¿no? Empiezo a ver qué quiero mover, o qué no me gusta, o, o aunque me guste, pero ya, como que cambiarlo por estar mejor yo, o por sentirme mejor, y lo he estado haciendo. Ok, bien. Pues, felicidades, qué bueno. Gracias. Y que sigas así, pues, trabajando en ti, vas a poder ir sacando el dolor y ver qué puedes construir diferente de esto. Pero, como digo yo, que siento que sí es verdad eso después de la tormenta, siempre llega la calma, y nosotros vamos a elegir hasta cuándo vamos a sentir dolor, porque el dolor va a acabar en algún momento, pero a veces se queda ahí el sufrimiento si lo elegimos. Ajá. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer para no elegir el sufrimiento? Yo te compartí una pregunta la vez pasada que te decía, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y la pregunta no es tanto, esta es una pregunta de Access Consciousness, las preguntas en Access Consciousness son más enfocadas a lo que, a abrirnos como que la energía, a percibir la energía que nos da esa pregunta, no tanto a usar, ay, ¿qué será? Y a pensar, no, pues, esto y esto, empiezo a hacer mi lista de cosas. Pueden venir a nuestra mente cosas, pero las preguntas como este tipo son simplemente para hacerlas y a lo mejor repetirlas como si fueran un mantra, que te va a ayudar a que cambie la energía. No es lo mismo decir, ay, es que lo que me está pasando es horrible porque a quién le gusta estar así, ta, ta, ta. Y a lo mejor empezarte así a ir como un hilito de todo lo triste que es tu situación. Pero si yo digo, ¿qué es lo bueno de esto que yo no estoy viendo? ¿Qué es lo bueno de esto que yo no estoy viendo? La energía es diferente. Tú te sientes diferente cuando haces esa pregunta por hacer la pregunta nada más y percibir la energía que cuando estás en buscar el por qué me pasó esto, por qué se fue mi pareja, pero por qué me dejó, o por qué decidió esto. Esa pregunta solo te profundiza en el dolor. Sí, es como cambiar el pensamiento, ¿no? De estar pues sintiéndote mal todos los días a moverte y ver qué puedes hacer para agarrar algo bueno de todo esto. Porque cuando una relación termina, y sobre todo las mujeres como que tenemos la tendencia a buscarnos, algo está mal en mí y si terminó porque hubo una infidelidad y se fue con otra persona, no, pues entonces seguramente yo soy la que estoy mal. O sea, de una semana eso, si me dejaron es porque yo estoy mal y a empezar a buscar, es que estaré muy gorda, es que estaré muy flaca, es que porque no hice eso, como que siempre buscar lo que está mal en mí. Y si en lugar de hacer eso, digo, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Y qué es lo bueno de mí que no estoy viendo? Sí, no, de hecho yo tengo muy en claro que no fue por mí, porque tengo muy en claro que soy una mujer muy, pues muy diferente a lo mejor y muy especial y muy inteligente y pues no me considero, pues no sé, a lo mejor como muchas personas que conozco. Entonces sí tengo muy claro que no fue por mí, de hecho lo único que me afectaba antes de que él se fuera era como mi peso y empecé a trabajar en ello, en hacer ejercicio y así. Entonces lo fui modificando antes de, y de hecho no se me va a olvidar de que antes de que se fueras y me dijo, es que tú ya te estás poniendo muy bonita y yo estoy todo gordo, ¿no? Y yo así de, pues sí, pero me está costando, ¿no? Todos los días me paro y me pongo a hacer mi ejercicio y así. Entonces, no, y de hecho él me comentó que pues necesitaba tiempo y que necesitaba madurar y cambiar cosas que él veía mal en él y que él sabía perfectamente que yo era una mujer, pues muy valiosa. Entonces, no, yo no me quedé con la idea de que por mí o de que qué me faltó. No, al contrario, yo creo que en ese sentido sí me quedé muy tranquila de que yo le di todo lo que pude o hice todo lo que pude o lo que me nació de corazón para la relación y en eso sí me quedé muy tranquila o me siento muy tranquila por todo lo que di. Qué bueno, qué bueno. Entonces, seguir haciendo igual preguntas que tú misma puedes formar y te van a ayudar a sentirte mejor y mejor. Y pues a ver si no se toma demasiado tiempo y tú te pones cada vez mejor y tu vida cambia tan, tan, tan radicalmente que viene algo súper, súper mejor. Pues felicidades, gracias por participar, por estar aquí y qué bueno que esto se puede hacer. Alguien más que quiera participar, yo no sé cómo, ya, cómo se cancela o no sé. ¿Algo más de que nos quieras contar? Creo que yo lo puedo cancelar. No, eso sería todo. Muchísimas gracias. Y como te lo puse también hace rato, de verdad, agradezco muchísimo el que nos compartas todo esto y que platiques con nosotras y pues que nos dediques tiempo. La verdad a mí me ha servido muchísimo y pues no cualquier persona lo hace, ¿no? Entonces, sí, gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias por escucharme y por seguirme. Un besito. Un beso, bye. Ay, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo antes de que acabemos esto? Bueno, pues ya hay tres personas, ya se desconectaron algunos. Pues bueno, chicas, este es el número cuatro. La próxima semana veríamos el último del e-book que es el indicador número cinco. Te esfuerzas constantemente para que la relación funcione. Ese también va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. Acuérdense de estar aquí en el... Hola, Juliana Esparta. Acuérdense de estar en el grupo revisando lo que posteo. Y como les digo, les vuelvo a repetir. Si están deseosas de cambiar su cuerpo, de sentirse mejor emocionalmente, físicamente, si tienen sabotaje para la hora de vivir una vida más saludable, les invito a que tomen el reto. Lo van a encontrar en mi muro también. Mañana comenzamos el reto de EFT, la técnica de liberación emocional. Son videos que he preparado específicos para varios temas que tienen que ver con la pérdida de peso, la vida saludable, el ejercicio, todo esto. Entonces, si quieren ser parte de esto, escríbanme en más 52-55-15-89-41-86. Si es que no me siguen en WhatsApp, para que las ponga en el grupo de WhatsApp que creé para eso, donde les voy compartiendo los videos del reto diario, que mañana empieza. ¿Y qué más les voy a contar? Bueno, si ustedes quieren, ya, por ejemplo, Ingrid dice que le ha servido muchísimo todo lo que yo les de gratuito. Para mí es un placer, de verdad, me encanta mucho hacer esto. Pero, obviamente, también tengo muchos otros programas que son más específicos, que van mucho más profundo. Trabajo en sesiones privadas para ir directamente al programa que ustedes tienen. Entonces, si ustedes desean apartar una sesión conmigo, o quieren hacer un programa para el amor, un programa para vivir una vida mucho más plena, lo que sea que ustedes deseen, me pueden escribir a contacto arroba psicoamor.com para que puedan trabajar de manera personalizada. O también pueden escribirme, igual, un WhatsApp más 52-55-15-89-41-86. Sandra, yo quisiera trabajar contigo, algo muy específico. Entonces, platicamos y te explico cómo puedo ayudarte, los paquetes que tengo y los detalles que ustedes deseen para que puedan vivir unas sesiones o un programa terapéutico específico para ustedes. Espero que les haya sido de utilidad lo que compartí con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Les mando un besito a todas las que me acompañaron y las que me van a ver en el video más adelante. Gracias, chicas. Y si no tienen algún comentario extra que me quieran dar, entonces nos despedimos el día de hoy. ¿Alguien que quiera comentar algo? Parece que no. Entonces me despido, chicas. Besitos. Bye, gracias.